Contribuir a mejorar la gestión de los museos de la región para dar un enfoque a la protección del patrimonio fue el objetivo del Seminario de Turismo Cultural Sustentable, que contó con expositores de talla nacional y regional, quienes crearon una instancia para rearticular una red de museos en Chile. Se reúnen todos los museos que funcionan en la región, se organizan de alguna manera, tienen reuniones periódicas, van viendo temas de cómo mejorar el funcionamiento de los museos, de establecer ciertos lineamientos generales, tratar de homologar ciertas acciones, poder entregar una oferta de mayor calidad, pero una oferta que sea mancomunada, que sea desde todos los museos y no trabajando de manera independiente o autónoma. Contar con museos en la región permite promocionar la identidad, dar un impulso al turismo a través de iniciativas que acerquen a la comunidad para revalidar la historia. Tenemos varios museos, tenemos museos en el Alto Loa, lo sabemos, también San Pedro de Atacama, más allá de la provincia, tiene también su propio museo. La idea es que nos podamos reunir, que podamos conformar una red o reorganizar una red, que en algún minuto existió, para poder potenciar el trabajo que cada uno de los museos, muchas veces de manera aislada, realiza. Con este seminario de turismo cultural sustentable es posible conocer la labor de los museos a nivel regional, por lo que consideran efectuar nuevamente este tipo de talleres en los próximos meses, para relevar los avances de la rearticulación de redes que permita conocer otras experiencias a nivel nacional.